Para ti, mujer hermosa Mary Morris, una amiga de Medellín Sé que no debo expresar lo que siento Cuando te miro y me das tu sonrisa Sé que no debo desejar tu compañía, corazón Pero el silencio no puede privarme De conocer la mujer que me inspira No quiero luego arrepentirme Obedeciendo a la razón Porque me gusta si no te conozco Por eso quiero que salgas conmigo Para saber si lo que pienso y me imagino en ti es verdad Que has encargado de atrapar mis ojos Siempre que pasas robas mis sentidos Quisiera solo irme contigo y de mi mundo así escapar Mujer hermosa, eres tan bella que no hay una rosa Que me produzca este encanto al mirarla Voy a morir si tus manos me tocan Mujer hermosa, tu lindo porte lo envidia una diosa Yo me embeleso soñando en tu cuerpo Y a mi me embriaga pensar en tu amor Susanita Machapón La esperanza de Rafa Y en Lloro, Júbel Moreno Ayala Coto Quejada y Sabine Mantana apoyando Manuel Mancilla Manuel Mancilla Un amigo de Sarabella Sé que no debo decir que me gustas Porque mi vida se encuentra amarrada Pero tú apagas mi conciencia Y me enfrento a esta ilusión Hay una luz que se enciende en tu rostro Cuando yo llego y no quiero perderte Tan solo quiero conocerte Y descifrar tu corazón Mis emociones están desbocadas Ya yo no puedo sacar de mi mente Ven acompáñame a este sueño Donde te pueda besar Te has encargado de atrapar mis ojos Siempre que pasas robas mis sentidos Quisiera solo irme contigo Y de mi mundo así escapar Quisiera solo irme contigo y escapar Mujer hermosa Mujer hermosa Eres tan bella Que no hay una rosa Que me produzca este encanto al mirarla Voy a morir si tus manos me tocan Mujer hermosa Tu lindo corte Lo envidia una diosa Yo me emberezo Soñando en tu cuerpo Y a mi me embriaga Pensar en tu amor